Tras el espectacular estreno que ha tenido la provincia en la 38 edición de Fitur, la segunda jornada no ha tenido una acogida menor. Por el escenario del Están Costa de Almería han pasado más de una decena de municipios dispuestos a demostrar por qué la provincia es uno de los destinos nacionales que más ha crecido en este 2017 y que acabamos de cerrar, y sus expectativas para este nuevo año. Una intensa jornada de actividades que ha ido acompañada de una importante agenda de reuniones con turoperadores, compañías aéreas y oficinas españolas de turismo de diferentes puntos del mundo, con un denominador común. Estrechar sus lazos con uno de los destinos más demandados del país, el destino Costa de Almería. Las reuniones con turoperadores han confirmado la tendencia en ascenso que está teniendo la llegada de turistas a nuestra provincia y que la han consolidado como uno de los destinos preferidos por turistas nacionales e internacionales en los últimos años. Durante los encuentros mantenidos con Twin Netherlands, Thomas Cook, Belgium, Tui, UCA, Iberia y Jet2, los turoperadores han mostrado su satisfacción por los resultados que han obtenido nuestra provincia y han confirmado que mantendrán el flujo de pasajeros hasta el destino Costa de Almería para este año. En este sentido, el vicepresidente de la Diputación ha explicado el gran trabajo que han desarrollado durante la feria. Las reuniones que hemos mantenido en estas primeras jornadas han sido muy productivas. Hemos consolidado el turismo internacional en nuestra provincia. No podemos olvidar que más del 50% de los pasajeros que pasan por el aeropuerto de Almería son turistas internacionales. Por ello, la base de nuestras reuniones era consolidar el turismo internacional y abrir nuevos mercados a través de nuevos segmentos. Almería es un destino singular que puede ofrecer productos muy interesantes como los que hemos traído aquí en el cine y la gastronomía. Una estrategia que continuaremos durante este año y el 2019, al que queremos llegar batiendo cifras récord como las de los dos últimos años.